La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center El régimen de aportaciones privadas, el cual opera como una institución financiera de segundo piso de interés social y sin fines de lucro, tiene como misión propiciar condiciones idóneas para incentivar el ahorro entre los afiliados para canalizarlo al financiamiento habitacional, contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de vida de un considerable sector de la población. Otra de las opciones que tienen ahora los aportantes al RAP es la solicitud de préstamos, ya sea automáticos hasta por el 80% de las aportaciones acumuladas o para consolidar deudas específicamente de tarjetas de crédito. Pero desde la entrada en vigencia de la Ley del Sistema de Protección Social, unos 200.000 trabajadores quedaron sin ahorrar en la institución y pasaron a cotizar únicamente al Seguro Social. Pese a eso, desde el pasado 30 de agosto, el RAP administra pensiones recibiendo aportes del 1.5% el trabajador y el 1.5% el empleado, pagando así el afiliado una comisión y a su vez recibiendo utilidades. Entre las utilidades que más han llamado la atención está el otorgamiento de los excedentes que tiene hasta el momento la institución. A cada uno de sus afiliados, solicitud hecha de forma enérgica por el sector empresarial. El anuncio lo hizo el presidente Juan Orlando Hernández después de reunirse con los miembros de la Junta Directiva del RAP, dejando claro que la decisión tomada mediante consenso es para que estos recursos le sirvan a cada trabajador como un seguro de desempleo. Pero a opinión del mandatario Hernández, al mismo tiempo esa cantidad le sirve de respaldo para poder sacar un préstamo a más plazo de lo que se tiene hasta ahora. Según se informó el RAP, acreditará alrededor de 5.300 millones de lempiras entre más de 1.4 millones de afiliados, producto de los excedentes obtenidos por los ahorros depositados durante los años de fundación de la institución. Serán alrededor de 2.400 millones de lempiras los acreditados mediante un certificado de participación patrimonial para totalizar alrededor de 8.130 millones de lempiras en excedentes. También se dio a conocer que han acordado que esta misma semana las autoridades del régimen de aportaciones privadas tendrán definido el mecanismo para entregar los excedentes a los afiliados dando prioridad a unos 75.000 jubilados a quienes se les otorgará en efectivo. Los directivos calculan que en la segunda quincena de este mes estarán realizando el pago. Esta noticia ha sido tomada bien por parte de los trabajadores que la mayoría, aunque no la pueden retirar en efectivo, saben que tienen un respaldo que a futuro les puede ayudar como un beneficio que es obtenido gracias a gestiones realizadas por cada una de las empresas que permiten este tipo de ahorro, una costumbre que por la situación económica de la mayoría se ha ido perdiendo. Para el foro de la entrevista les informó Claudia Díaz y Clelia Cárcamo. La nota introductoria fue presentada gracias a la Ensenada Beach Resort y Convention Center. Hola, ¿qué tal están amigos televidentes? Tengan muy buenos días, les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro La Entrevista. Tal y como lo dijo el reportaje de introducción, este es un tema muy importante y es un espaldarazo para la clase trabajadora y organizada de nuestro país. Imagínense ustedes, estamos hablando de 5.317 millones de lempiras en excedentes que serán distribuidos por categorías, por segmentos a 1.4 millones de afiliados al régimen de aportaciones privadas RAP. En el caso de los desempleados y de los jubilados se establece el mecanismo común seguro del desempleo que les va a apoyar a ellos en un término de 6 meses de estar desempleados podrán retirar el 50% de estos excedentes y al año el otro 50%. Y hay que englobar que desde que el RAP fue fundado, los excedentes totales que ha tenido esta institución que financieramente es rentable superan los 8.157 millones de lempiras. Así que hay beneficios importantes para los trabajadores. Vamos a hablar de este tema hoy en el foro La Entrevista. Les presento a mis invitados inicialmente al señor Alejandro Álvarez. Él es el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP ante la Junta Directiva del RAP. Don Alejandro, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, don Guillermo. Gracias por invitarnos. Gracias al pueblo hondureño de estar escuchándonos este tema tan importante que por primera vez una institución privada apoyada por trabajadores y empresarios y el gobierno ha decidido realmente cumplir con cabalidad el objetivo principal que es apoyar a los trabajadores. Muy bien. También está con nosotros José Luis Baquedano. Él es representante de la CUP de los trabajadores ante la directiva del Régimen de Aportaciones Privadas. Buenos días, abogado, ¿cómo está usted? Buenos días, un placer estar con ustedes aquí nuevamente tratando este tema que es un tema de interés nacional y de interés de los trabajadores, tanto los que están activos en el sector privado como los que ya se retiraron del régimen, como aquellos que ya retiraron sus aportaciones y básicamente esos trabajadores y trabajadoras que cumplieron los 60 o 65 años. Es un tema que estamos tratando a nivel del consejo directivo y la próxima semana tendremos ya definidos cómo se van a dar los mecanismos para hacer la entrega de estos excedentes, que es propiedad de los trabajadores. Se puede definir en la primera quincena de este mes, ya estarán disponibles. Bueno, es que hay que ver que el RAP solo tiene tres oficinas, una en Tegucigalpa, una en San Pedro Sula y otra en Ceiba y opera con un número de empleados de 116 y hay que atender a un millón 110 mil trabajadores. Entonces hay que buscar todo un mecanismo para darle una sostenibilidad rápida en el tiempo y también tiempo a la gente que se le va a hacer efectivo ese dinero que le corresponde, porque con los que ya están activos, que son 272 mil, no hay ningún problema. Es inmediatamente se le va a trasladar a su cuenta y en el próximo estado de cuenta, porque ahora los estados de cuenta le van a llegar al trabajador, ya sea física, ya sea por mensajitos, ya sea por correo, porque se adquirió un software que ya lo va a tirar automático. Entonces el trabajador va a saber mes a mes cuánto tiene ahorrado de intereses, de excedentes su ahorro histórico y eso le va a dar la posibilidad al trabajador de que pueda tener más capacidad de sacar préstamos, no para consumo, sino uno puede ser para consolidar deuda con un banco que le está cobrando 70% de interés a la diferencia que se maneja en el RAP de un 10%. Entonces hay muchas posibilidades y facilidades para los trabajadores en este momento con esta cantidad de dinero que también va a venir a ser más circulante también en la economía nacional. Muy bien, gracias José Luis. Don Alejandro, cuando se dio este cambio a un nuevo modelo, el RAP convertido en una AFP, muchos sectores sintieron temor, particularmente los obreros, y se consideró que el RAP se venía para abajo. ¿Cómo se sostiene el RAP y cómo el RAP avanza en este nuevo proceso? Gracias Don Guillermo. Mire, me gustaría más que todo también expresar aprovechando estos minutos que nos escuchen las personas que van a ir al trabajar. El régimen de aportaciones privadas fue fundado allá por el 92 en tiempos, creo que era el presidente Rafael Leonardo Callas, una iniciativa que partió de la empresa privada a través de la Cámara de la Construcción y el Consejo de Unión de Empresas Privadas, que convencimos en ese momento también al sector obrero a que se aportara el 1,5% de su salario al régimen de aportaciones privadas. Casi tardamos muchos años en ese convencimiento. Este RAP realmente fue una revolución silenciosa que se hizo del sector productivo del país. ¿Por qué? Porque el régimen de aportaciones privadas inicialmente se pensaba que era para favorecer al trabajador con respecto a la vivienda. O sea que se tenía como objetivo principal en aquel momento ayudar a los trabajadores del sector privado a tener fondos blandos a largo plazo a través de la banca que le permitiera adquirir una vivienda. Pero al analizarlo posteriormente con el tiempo se llegó a la conclusión de que única institución en el mundo en que el sector privado aceptó transferir riqueza de su empresa al trabajador. ¿Qué significa esto? Y eso es importante enfatizarlo y por qué el trabajador tiene tanto dinero aquellos que han logrado mantener sus fondos en el RAP. Por ejemplo, si a usted le quitan ahorita, antes del 4 de septiembre del año pasado, el 1,5% de su salario y si usted ganaba, digamos, 20 mil lempiras, eran 300 lempiras. Pero inmediatamente su patrón no le regalaba 300 lempiras. O sea que usted va a un banco y deposita 300 lempiras, el banco no le va a dar a usted 300 o 100% de rentabilidad, le va a dar un porcentaje que ellos tienen dependiendo del monto de sus ahorros. De ese hecho prácticamente pasó desapercibido y hasta ahorita, hablando inclusive con todos los sectores y el mismo presidente de la República, le enfatizamos que el mayor beneficio del régimen de aportaciones privadas lo estamos viendo 22 años después porque hay gente que no se ha retirado y cuando pienso esto de cuenta, conozco casos por ejemplo de trabajadores del banco de niveles intermedios que han aportado 300 mil lempiras de su dinero y tienen acumulados alrededor de un millón de lempiras entre excedentes y utilidades, perdón, entre utilidades y la contraparte del patrón, más el excedente que vamos a hablar ahorita con eso de ahí de alrededor de un 30 o un 40% que está por entregarse adicionalmente, o sea que esa persona ya tiene un millón 400 y solo aportó de su dinero 300 mil lempiras, está hablando casi 4 o 5 veces su capital. Eso ha creado una revolución que realmente, inclusive los organismos internacionales que visitaban el régimen de aportaciones privadas y José Luis Bacarano, me deja mentir, asombrados de este mecanismo que el sector privado y el sector laboral aceptaron para beneficio del trabajador privado. Y ese es el principal elemento. Aparecen después los elementos que vamos a discutir de los excedentes que ha sido, digamos, el elemento más importante. ¿Por qué? Porque en el transcurso del tiempo, nosotros en el Consejo Directivo nos fijábamos más que todo en la aportación que hacía el trabajador, más lo que le aportaba el patrono, más los intereses. Y de repente hace unos años, como cuatro años, empezamos a ver que los excedentes eran alrededor de 5 mil, 6 mil millones. Y decíamos nosotros, bueno, ¿y de quién son estos excedentes? ¿De quién son? Empezamos a que hay discusiones, hasta llegamos a la conclusión de, principalmente el sector productivo, que los excedentes son 100% de los trabajadores, porque son los que han puesto ahí y que el patrono le ha regalado al trabajador la contraparte. Entonces, todo eso es del trabajador. ¿Qué es un excedente, don Alejandro? El excedente son los rendimientos que generó la buena política financiera que realizaron los 62 personas que han sido directivos del RAP en los últimos 22 años del sector productivo y del gobierno. Mire, el gobierno tiene dos votos ahí. El sector productivo tiene seis, de los cuales están repartidos. Tres para el sector obrero y tres para el sector privado. Y en general, nunca hemos tenido problemas de discusiones encontradas, sino que siempre han sido normalmente el 99% de los casos de inconsenso, principalmente en la parte financiera. Entonces, ¿qué se hacen con estos excedentes? Los excedentes trajo mucho problema, más que todo mediático, porque es una cantidad de dinero tremendo y en ese momentito que se creó la AFP, se empezó a indicar que el gobierno quería apoderarse de ellos, que algunos bancos querían apoderarse de ellos, etc. Pero al final del día, todo ha salido clarificado porque ha pasado un año desde esa época en que, del 4 de septiembre del año pasado, que se creó la ley de salud del gobierno y que nos ha permitido llegar a estas conclusiones. Primera conclusión. El RAP es del sector obrero, privado. Es una institución en la cual el gobierno no ha puesto ni un centavo. Lo ha puesto la empresa privada a sus trabajadores privados y ha puesto su contraparte el trabajador. Segundo, aquellos trabajadores que han tenido la bendición de tener un trabajo permanente durante 22 años, son los que más se van a beneficiar del excedente que va a ser repartido. Tercer lugar, es bien claro de que existían tres tipos de miembros. Primero, como dijo José Luis, el miembro activo que está miembro y tiene sus depósitos de su dinero ahí en el régimen de aportaciones privadas, el inactivo que definitivamente tiene su dinero ahí pero ya no está trabajando y decidió no retirar sus fondos y los dejo ahí. Y está el retirado que retiró su dinero en esos 22 años y ya el dinero de su contraparte está ahí. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Bueno, todas estas personas han sido contribuyentes al excedente. Entonces, se llevó a la conclusión que todos tenían derecho a recibir una parte correspondiente al tiempo que tienen y la cantidad que han aportado. Entonces, eso ha sido una cosa equivalente. Entonces, es importante que el televidente que está escuchándonos los jubilados, no hay ningún problema, ellos tienen prioridad, tienen 65 años los hombres, 60 las mujeres, pueden pedir inmediatamente que les devuelvan. Su parte que han aportado con su 1.5, la parte del patrono, los intereses y los excedentes. Tenemos el otro ejemplo que no tenemos ningún tipo de problema que es el que está desempleado. Ya estamos claros que los desempleados, si tienen 6 meses, se les va a dar el 50 al 70%, dependiendo de los montos que tiene ahorrados, en efectivo para que les sirva de seguro de desempleo. Si no ha podido conseguir trabajo, esa persona está con mucho problema de liquidez, entonces le puede servir de seguro de desempleo. Y está el otro que es el retirado completamente y que sirvieron sus fondos, pero que sirvieron y eso van a tener y que van a tener un proceso, como dijo José Luis, va quedando en la cual tenemos más de un millón de personas que han entrado y salido ahí y no podemos, no tenemos capacidad de atender a un millón de personas en un tiempo. Eso va a requerir un proceso que estamos evaluando. Yo le diría a todos los miembros que son aportantes de esto, que no tengan ningún temor. Los fondos están bien invertidos en depósitos a plazo, en bonos privados, en bonos del Estado y en hipotecas que están siendo debidamente manejadas por la banca. Entonces, están bien asegurados. Aquí en este aspecto, en la medida que vayan viniendo las necesidades que cumplan todas estas personas, todos estos trabajadores, les vamos a ir otorgando. Entonces, vamos a convertirnos, estamos ya aprobados por una AFP, pero nos hemos convertido en una institución de multifondos, porque también vamos a estar dando, la ley del RAP no ha sido derogada, fondos para vivienda, fondos de prestamientos. Digamos, hay personas que son activas y tienen 100 mil lempiras, se les puede dar 80 mil lempiras en prestamientos al 10%. Igual una persona que tiene un millón de lempiras, principalmente a aquellas personas que tienen alto ingreso, también pueden pedir sus prestamientos. Se les dan hasta tres años, inclusive si ya tienen 25% de estar pagado, pueden pedir un refinanciamiento. O sea, que estamos tratando de, ahora que hemos creado una riqueza de 17 mil millones de lempiras, poder ayudar al trabajador. Entonces, en esencia, para contestar su pregunta, no hay ningún temor ahorita en nada, porque los tres sectores, que son los que manejan el régimen de aportaciones privadas, se pusieron de acuerdo en el Consejo Económico y Social, tuvimos una reunión con el Presidente de la República, le manifestamos nuestras posiciones, él aceptó, no hay ninguna presión de nadie, y se quedó a la conclusión, el régimen de aportaciones privadas y sus fondos son pertenencias 100% de los trabajadores. Muy bien. Muy explicativo, don Alejandro Álvarez. José Luis Baquedano, ¿qué tiene que hacer un aportante al RAP, que en este momento esté activo, digamos, para ser beneficiado de este excedente? Sabemos que no lo va a obtener en físico él, pero sí va a aparecer en sus cuentas. El afiliado activo es el que está elaborando y que tiene su cuenta en el RAP, que tiene derecho a su monto histórico que aportó él, igual la contraparte que aportó el empresario, los intereses que ha acumulado su cuenta y ahora el porcentaje que le corresponda de los excedentes, de acuerdo al tiempo que tenga de estar aportando al RAP y la cantidad que tenga. Ahí se le va a sacar un porcentaje en la proporción y eso se le va a acreditar a su cuenta. Pero no lo puede tocar. No lo puede tocar porque ese es un seguro de desempleo, pero sí le puede servir para un préstamo hipotecario, para consolidar deudas, para pedir un préstamo para compra de un terreno, para mejora de vivienda, para salud, para educación, que eso es importante. Entonces, ese es un seguro de desempleo que en el término de seis meses que el trabajador ha dejado de estar laborando en una empresa, puede hacer uso de él, del 80%, dependiendo de lo que tenga y el rango de salario mínimo en que esté ubicado, y luego el otro porcentaje que le queda ahí restante, se le entrega en el término de seis meses. Entonces, ese es un seguro de desempleo que es dinero de los trabajadores que en un momento determinado lo va a retirar cuando ya deje de laborar en una empresa. ¿Qué tiene que hacer el aportante inactivo? El inactivo, ese es el proceso que estamos haciendo, con los inactivos y los retirados, tenemos que buscar, diferirlo en tiempo y en espacio, cómo se va a entregar y dónde se va a entregar. A estos se les tiene que hacer efectivo, porque este ya retiró, el inactivo tiene su cuenta ahí y si él quiere que esos intereses se los aporten a esa cuenta y sacar un préstamo sobre esos aportes, lo puede hacer, o en su defecto puede retirar ya lo que tiene aportado, los intereses más los excedentes. Y ahí vienen los trabajadores que ya retiraron sus cuentas, que ya no tienen nada en el RAP, pero que sí adquirieron derecho porque en un momento determinado aportaron al RAP y esos excedentes, ese capital fue invertido y generó excedentes. Entonces, el trabajador es el que sigue en prioridad. Se le va a dar sus excedentes, como ya no tiene cuenta ahí, pero se le van a entregar sus excedentes. Pero lo que estamos priorizando son aquellos trabajadores y trabajadoras que ya cumplieron 60 años la mujer y 65 el hombre. Ahí se le va a entregar su aporte histórico, sus intereses más sus excedentes. Allá depende del trabajador si quiere dejarlos o no dejarlos en el RAP. Para tener opciones y tener acceso, siempre van a dar intereses, para tener acceso a todos los servicios que históricamente ha brindado el RAP. El RAP es una institución sin fines de lucro y se ha convertido en una empresa testigo porque la idea nuestra no es competir con los bancos. La idea del RAP es brindar servicios de calidad y calidez, de forma efectiva y eficiente a los trabajadores afiliados al RAP del sector privado. Y no es que estamos queriendo competir con la banca privada. El RAP no se convierte en una administradora de fondos de pensiones. La administradora de fondos de pensiones es parte de la cartera de servicios del RAP porque el RAP es una multifondos. Aparte de eso, el artículo 1 de la ley del RAP dice que es una institución sin fines de lucro. O sea, que va a quedar como una multifondo. Es una multifondo. Aunque una parte va a ser como una AFP. Entonces, ahora vamos a administrar el fondo de vivienda, la reserva laboral, más la cuenta individual que es la administradora de fondos de pensiones y también los préstamos automáticos. Ese es parte de los fondos que administra y ahora va a administrar el régimen de aportaciones privadas. Por eso es una multifondos que constituye, de acuerdo a la ley de protección social, una administradora de fondos de pensiones que nosotros como trabajadores hemos sido enemigos de estas administradoras, pero viendo la situación, las circunstancias, a la carrera tuvimos que hacer un análisis y decir, bueno, hay que plantear la constitución de una administradora de fondos de pensiones que nosotros decimos tiempo récord. En un año constituimos esa administradora de fondos de pensiones sin conocer el mercado, sin conocer la experiencia de cómo, qué es una administradora de fondos de pensiones, cómo se administra, pero ya tenemos constituida y a partir de este mes de septiembre ya los empresarios están obligados a aportar. Esa reserva laboral que es el 4% hasta acumular el 50% de las prestaciones de los trabajadores más la cuenta individual que va a ser, para aclarar al trabajador, si un trabajador gana de 8.882.30 hacia abajo, no va a aportar porque ese aporta al seguro social. Pero si gana 20.000 empiras, entonces se saca el diferencial de 8.000 a 20.000, entonces tiene que aportar el 1.5% en base a 12.000. Esa misma cantidad la va a aportar el patrono. Eso es para su fondo de pensiones y la garantía que va a tener ahí también el RAP es la administración de su reserva laboral. Muy bien. Sin duda alguna que uno de los rubros, don Alejandro, que más preocupa al trabajador es la adquisición de un techo, de una vivienda, porque es una de las necesidades básicas que hay en nuestro país. Y cuando el RAP dice que van a seguir apoyando y que van a seguir invirtiendo en este rubro, en esta cartera, para la generación de viviendas para los trabajadores de nuestro país, la clase obrera desde luego se alegra y se pone optimista frente a esta necesidad. ¿Cómo van a ustedes inyectarle mayor dinámica a este rubro, don Alejandro? Mire, el sector de la construcción de vivienda es un sector bien importante para el país porque genera una gran cantidad de empleo. Y dentro del esquema que tiene el régimen de aportaciones privadas, el propósito es incentivar la industria de la construcción porque genera empleo y genera más miembros dentro del régimen de aportaciones privadas. Nosotros tenemos que poner, además de los servicios actuales, que es a través de la banca, digamos si usted gana un salario mínimo, ha sido uno de los rubros más desprotegidos del país porque es imposible para una persona que gana un salario mínimo poder adquirir una casa de 600 mil empiras, que es ahorita creo que la vivienda básica, que le llama vivienda social. El que gana tres, cuatro salarios mínimos nunca ha tenido problemas en el régimen de aportaciones privadas porque la banca lo considera con suficiente capacidad financiera para adquirir hasta un 33% de endeudamiento de su ingreso anual. Ahora, el gobierno con la nueva ley que incorporó prácticamente le quitó al régimen de aportaciones privadas el primer salario mínimo, que son 8882, y se lo pasó al régimen de seguro social y a esa gente ya nos va a ser miembro de él. Ya nos quitó, digamos, casi el 60% de nuestros afiliados que eran esa parte. Entonces, el aspecto de la vivienda social, prácticamente el gobierno decidió agarrar esa responsabilidad y está dando bonos. Nosotros también estamos dando bonos para nuestros miembros, porque hay mucha gente que se quedó. Nosotros le damos un bono de 45 mil empiras, 40 mil, 45 mil empiras, a una persona que gana un salario mínimo y adquiere una casa mediante sistema financiero. Y por otro lado, estamos incentivando a la industria de la construcción con préstamos interinos que le permitan iniciar el proceso de construcción y le haga que las casas sociales, las casas sociales, no tengan el costo. Entonces, esos elementos, posteriormente, tenemos que hacer alianzas estratégicas para poder dar directamente fondos a través de hipotecas al sector que nos queda, digamos, si alguien quiere tener una tasa de interés baja, probablemente el régimen de aportaciones privadas va a tener que crear su propio esquema que le permita poder prestar directamente en algunos casos especiales que no tiene tanta duda de pago, de poder financiar ese tipo de viviendas. Estamos hablando de apartamentos, viviendas de clase media y otras cosas así que le permitirán a la gente adquirir, que es ahorita el que está haciendo el gran boom. Y apoyar al gobierno también con nuestros bonos de ayuda a nuestros afiliados para que puedan adquirir viviendas sociales. Por otro lado, mire, el prestamito que mencionaba aquí José Luis Baquedano, ahorita hay casi 35 mil afiliados que han adquirido mil millones de lempiras en prestamitos que dicen, mire, deme el 80% de mis aportaciones y en tres días se le están dando el cheque. Estamos dando 5 mil préstamos, llamados prestamitos, a los afiliados mensuales. Y ahorita la idea que se le ha dado a don Edgar Enrique Burgos, que es el gerente de la empresa del RAP, es que duplique rápidamente eso, que haga el marketing, que ha contratado una compañía especializada en marketing para que la gente vaya al RAP a solicitar para lo que llamamos consolidación de deuda. Eso es importantísimo. Y lo más importante también es que la persona, el propósito del régimen de aportaciones es apoyar hasta que llegue a los 65 años, apoyar a la persona que no tiene trabajo. Pero si tiene trabajo, muy difícilmente le podemos devolver las prestaciones que tiene en el RAP, porque el propósito es crear un ahorro compulsivo que le permita a la persona, al llegar a los 65 años, disponer de una cantidad considerable de dinero dependiendo del saldo que ellos tienen. ¿La tasa que maneja el RAP en todos sus insumos es competitiva y favorece al trabajador? Mire, nosotros por ejemplo estamos dando al 10% para vivienda social. O sea, gente que gana un salario mínimo hasta 2. De ahí va subiendo hasta el 11 y medio para la clase media, que le permite poder acceder. Comparado con fondos propios, que creo que están 3 puntos arriba, es una buena diferencia, porque 3 puntos es bastante, ¿verdad? Si usted tiene un préstamo de un millón de lempiras, 3 puntos son 30 mil lempiras al año, ¿verdad? De intereses que se ahorra. Yo creo que el RAP hemos pecado principalmente de no dar una imagen realmente de estabilidad y que esperamos en estos periodos ya pasarlo. Creo que ese periodo que mencionó usted de inestabilidad que se crió desde el año pasado, que hablaban de que el RAP lo querían cerrar y que decían cosas que no eran ciertas, que el gobierno quería apoderarse los excedentes. Y al final del día, pues, se llegó a la conclusión de que no hay ninguna de esas cosas y que más que todo fue el especulativo de la gente que tuvo temor, principalmente había pasado lo del seguro social, etc. Pero el régimen de aportaciones privadas hasta el momento, es la única institución a nivel mundial que transmite riqueza del sector privado al sector laboral. Muy bien. Allí vimos, permítame, José Luis, y vimos al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, muy preocupado en esta etapa antes de que se definiera lo de los excedentes y él aseguró que el gobierno de la República estaba interesado en que estos excedentes fuesen a las manos de los trabajadores porque a ellos les pertenecían. Sí, José Luis. Para nosotros es preferible que el dinero esté en manos de los trabajadores y no en la banca, porque la banca se lo presta al trabajador su propio dinero y le cobre intereses que van arriba de un 20 o 30%. Si es en tarjetas de crédito, que está ahorcado con una tarjeta de crédito, los intereses son leoninos, anda alrededor de un 70%. Si ese trabajador va rápido, hace un préstamo para consolidación de deuda, ya no va a pagar el 70%, va a pagar el 10%. Eso quiere decir que el trabajador está ganando un 60%, ya va a tener más dinero en su casa, en sus bolsillos, para poder hacerle frente a las necesidades básicas. Y luego los préstamos automáticos, ya estamos trabajando en un plan específico para hacer préstamos abiertos, sin necesidad de que la empresa tenga convenios con el RAP, porque muchas empresas no quieren firmar ese convenio, entonces lo vamos a abrir para que el trabajador tenga esa posibilidad y que no vaya a la banca privada, sino que vaya al RAP, donde va a hacer uso de su dinero. Esos intereses que genera el trabajador no van a manos privadas, es propiedad del trabajador. Luego eso se invierte y genera más excedentes, entonces es ganar, ganar. Quien gana ahí es el trabajador. Y aquí lo que podemos ver es el prestigio que tiene el RAP y la administración eficiente y eficaz. El RAP tiene en monto de ahorro histórico, solo son 11 mil millones de lempiras. En monto de préstamos de vivienda se han otorgado 13 mil millones de lempiras. En devoluciones de ahorro, gente que se ha retirado de su empleo, se han regresado cerca de 5 mil millones de lempiras. Subsidios otorgados son 73 millones de lempiras. Y luego tenemos los mil millones que se han prestado en préstamos personales a más de 35 mil trabajadores. Que la idea es, el próximo año es duplicarlo, dar por lo menos 2 mil millones de lempiras en préstamos a los trabajadores, lo mínimo, a los trabajadores para que el trabajador no vaya a la agiotista y va a tener la posibilidad de tener préstamos para consolidar deuda, para mejoras de vivienda, para compra de un terreno, para constituir una microempresa o en sus efectos para cuestiones personales, para salud o educación. Cosas que el trabajador necesita y que tiene la oportunidad en el RAP. El RAP es una institución sin fines de lucro. Y yo recalco, la idea nuestra no es competir con los bancos, más bien es brindar esos servicios que de repente la banca privada no le da a ese trabajador que gana un salario mínimo porque no es bancable. Entonces, en el RAP sí tiene esa posibilidad porque él tiene su dinero. Todo lo que está en el RAP es de los trabajadores. Desde el patrimonio del RAP, que se constituyó con 2 mil 400 millones de lempiras, de acuerdo a lo que dice el artículo 31 de la ley del RAP, ese dinero es de los trabajadores. Al trabajador se le va a dar un certificado de participación patrimonial, más lo que se le va a entregar en efectivo a aquellos que ya están retirados, los que son inactivos o los que ya están jubilados. Igual, los trabajadores que están activos. Entonces, el RAP es una institución que ha brindado y que brinda servicios para garantizar al trabajador mejores estados de vida, para que no pase endeudado con el agiotista que le cobra el 20% mensual o que vaya a la banca privada. Por eso tenemos una alternativa y eso es lo que estamos haciendo en el RAP. Darle esa oportunidad al trabajador que tenga un respiro y una posibilidad de tener acceso a esos fondos. No es la presión ni del COEP ni del gobierno. Yo quiero decirles que en el 2013 se hizo una distribución de 1.700 millones de lempiras. Cuando llegamos los trabajadores y empezamos a ver ahí, bueno, y este montón de plata de quién es, como decía Alejandro aquí, ¿verdad? Esos 8 mil millones de lempiras. ¿Qué ha pasado? Después de 20 años, nadie hablaba de esas cantidades ni esos montos que se habían acumulado por las inversiones, por las buenas inversiones que se han hecho en el RAP. Entonces empezamos a ver eso y dijimos, bueno, este dinero de los trabajadores hay que devolvérselo. Esa fue una decisión del Consejo Directivo. Lo que pasa es que después se generaron algunas acciones ahí que, haciendo política o no, pero ya estábamos claros en ese momento. Y en el 2013 se hizo ya una distribución de una cantidad de excedentes, que lo que faltó fue pasar a la cuenta, pero ya se había tomado una decisión. Ahorita lo que nos queda es afinar eso, cómo se va a hacer el procedimiento en el tiempo también. Tenemos que definir el tiempo porque tenemos que darle sostenibilidad en el tiempo al RAP. No podemos sacar así 8 mil millones de lempiras porque descapitalizamos el RAP y puede tener un colapso financiero. Entonces tenemos que darle la sostenibilidad que requiere el RAP para poder seguir operando y brindando los servicios que históricamente ha brindado. Gracias, abogado Baquedano. Don Alejandro Álvarez, ¿qué cantidad de trabajadores en el país todavía no están afiliados al RAP? Porque, como lo dijo José Luis, las empresas donde ellos laboran o las instituciones todavía no tienen firmado este convenio y llega el obrero, el trabajador al RAP a solicitar algún tipo de asistencia, de ayuda y le dicen no, no tiene acceso porque no está suscrito el convenio. Vayan de su patrón para que venga firmar este convenio. Bueno, mire, las reglas de juego realmente, aunque no lo mencionó mucho José Luis, cambiaron desde el 4 de septiembre del año pasado. Prácticamente el gobierno modificó completamente la estrategia de negocios del régimen de aportaciones privadas. Nosotros, era muy sencillo nuestro trabajo. Mire, llegaba el dinero a nuestras arcas, lo poníamos en bonos, lo poníamos en hipotecas o lo poníamos en depósito a plazo y cobrábamos un interés. El gobierno ahora nos dice, bueno, ahora tiene que competir. Porque era dentro de los conceptos estratégicos del régimen de aportaciones privadas, el COEF decía que trabajáramos a través de la banca. O sea, nosotros no queríamos, porque nos miraba muy complejo, prestarle directamente al trabajador y preferíamos pagarle una comisión a la banca para que no manejara los préstamos y que la banca absorbiera el riesgo 100%. La banca tenía como garantía la hipoteca. Ahora, ya eso, entonces, ahora se abre un abanico de oportunidades porque ya lo, el mismo, el mismo presidente de la República y también el don Luis Laraiz, que es presidente del COEF, le dijo al presidente que ahora el régimen de aportaciones privadas tiene que entrar a competir con el sector privado. O sea, en sus productos. Entonces, nosotros tenemos que convencer a nuestros trabajadores que somos mejor que la competencia, en este caso harían las AFP, etc. y que los fondos que tienen, les tenemos que dar una rentabilidad atractiva. ¿Qué es lo más atractivo que les damos al trabajador? Bueno, nosotros, como somos miembros, tenemos la ley del régimen de aportaciones privadas. Los fondos, si tiene ese empleo y tiene fondos con nosotros, los podemos devolver. Cosa que no lo puede hacer, por ejemplo, las AFP privadas, porque las AFP privadas, si usted saca sus fondos, le van a cobrar una comisión de castigo. Ahí tienen una ventaja competitiva que el régimen de aportaciones. Por otro lado, se expande también la oportunidad de negocio y también se expande la oportunidad de pérdidas. Porque, por eso es que están en los 2.400 millones de lempiras de capital, ¿verdad? Hay un riesgo implícito. Para haber un riesgo mayor que antes. Obviamente, los que tomen decisiones ahí en el régimen de aportaciones privadas, tienen que tener los estudios que apoyen esas inversiones y no va a ser así que alguien llegue y quiera hacer algo. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que somos responsables penalmente de las decisiones que nosotros tomemos. Entonces, sería ilógico que un miembro vaya a querer hacer algo que no tenga el elemento básico. Entonces, al entrar a competir, va a obligar realmente a tener una serie de profesionales de mucho empuje, de leama personalidad que le permita a todos nosotros, como miembros del Consejo Directivo o los que estén en el momento, tomar decisiones bajo incertidumbre, pero tomando decisiones bajo elementos de profesionalidad, de seguridad, como dice la ley. Porque puede haber algo muy rentable, pero si hay algún riesgo, mejor ser un poco conservador. Entonces, esa es una desventaja que tenemos nosotros con respecto al sector privado. Nosotros podemos ir a la cárcel si la decisión es mala. Eso nos va a obligar a ser bien conservadores. En cambio, el sector privado, pues la banca tiene las tarjetas de crédito, tiene inversiones de proyectos rentables, de hidroeléctricas y otras cosas por el estilo que le van a permitir ser mucho más competitivos en ese tipo de inversiones. Entonces, el Estado nos ha permitido tener ciertas posibilidades en este lado, pero también le da posibilidades al sector privado. Entonces, va a ser bien competitivo nuestro trabajo y obviamente al cambiar las reglas de juego, es un área que no conocemos y que estamos aprendiendo, principalmente porque las AFP aquí en Honduras son una o dos o tres creo que están incorporadas. En Chile, que es el ejemplo principal, solo hay tres. Entonces, va a ser una competencia bastante complicada para todos. ¿Tres y están colapsadas en este momento? No, no están colapsadas. Es decir, funcionaron. Lo que pasa es que las personas quieren más. Que es una de las ventajas del RAP, ¿verdad? Porque el RAP, como dijo José Luis, todos los intereses que se ganen por prestarle al mismo trabajador o prestarle a otra persona que no sea miembro porque entramos a un negocio ahí, todos esos intereses, si son rentables y producen negocio, son de los trabajadores. Pero también, si las inversiones en un momento determinado generan pérdidas. Entonces, el trabajador, a través de esos 2.400 millones, va a ser el colchón que le va a permitir al RAP absorber algunos golpes. Porque, miren, yo que trajo en el sector privado, yo hago desecho de inversiones que me han tenido pérdidas. Proyectos que me han salido y pensé que iba a ganar y perdí. Y entonces, el RAP también tiene que tener eso, lo mismo que la banca. Ahí está la Comisión de Banco y Seguro, que está encima de las inversiones. Entonces, entramos en un terreno que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir bien despacito, bien despacito. Le pedimos a los trabajadores que no retiren sus fondos ahorita del RAP para pasarlo a otros sectores porque creemos nosotros que les vamos a dar muchos mejores rendimientos que la competencia. Muy bien. José Luis, hay un aspecto que hay que tomar en cuenta. Antes de la ley de protección social, el RAP recibía, en concepto de aportaciones, tanto trabajador como patronal y todas las operaciones que hacía, un promedio de 120 millones de lempiras por mes. Eso representaba que el RAP estaba captando en el término de un año 1.440 millones de lempiras. El 80% se fue para el Seguro Social. Ahora recuperamos ese 20%, que es el aporte que va a ser el trabajador que gana arriba del salario mínimo o el excedente al RAP. Y hay que ir viendo todo lo que el RAP puede ir haciendo. El RAP tiene una oportunidad de seguir creciendo y tener y mantener ese prestigio y esa credibilidad que ha mantenido. Yo quiero decirle a los trabajadores que sus dineros están bien cuidados, bien salvaguardados, porque esa es la responsabilidad que tenemos tanto los representantes del sector laboral como la empresa privada, igual los dos que son representantes del gobierno. Se generaron muchas dudas que el gobierno iba a tener acceso a esos fondos. Yo quiero decirles que no, el gobierno jamás va a tener acceso a esos fondos. El RAP está constituido por un consejo directivo, que están tres representantes de los trabajadores, tres representantes de la empresa privada y dos del gobierno. En la junta directiva, la presidencia del consejo directivo solo puede estar en manos de la empresa privada o los trabajadores. Después de 20 años que estuve en manos de la empresa privada, por primera vez los trabajadores tenemos la posibilidad de conducir el RAP. Y el gobierno jamás va a tener esa posibilidad. Y queremos recalcar qué es lo que se ha hecho en el término que hemos estado ahí, con el apoyo del gobierno y la empresa privada. En primer lugar, el RAP lo encontramos, no tenía ley. Dependía de la ley del RAP Fosobi. Se creó la ley del RAP. Ahora el RAP tiene su estamento jurídico. Tenemos un programa de préstamos con garantía de aportaciones, que no existía antes. Tenemos una fundación que da becas, más de 3 mil becas a trabajadores, a hijos de trabajadores pobres. Cambio en la política de retiro de aportaciones. Antes las aportaciones, el seguro de desempleo se entregaba en el término de un año, hoy se entrega en el término de seis meses. Acreditación de excedentes, por primera vez en la historia también se hace en nuestra administración. Incremento de la tasa de interés pasiva, que la habían bajado y la subimos. Nuevos intermediarios financieros. Promoción de la vivienda social. Y ahora que ya constituimos la administradora de fondos de pensiones. Suscripción con un convenio con Banprovi. Tenemos una inversión en confianza de 40 millones de lempiras. Tenemos un convenio con Barural. Los subsidios que otorgamos y seguimos otorgando. Fuimos parte en el proceso de la conformación de la ley marco de protección social. El incremento de los activos y la cartera crediticia del RAP. Nosotros encontramos al RAP con 13 mil millones de lempiras y en este momento, después de 3, 4 años, tenemos un RAP con 17 mil 400 millones de lempiras. Eso ha sido bajo la administración del sector laboral. Con el concurso, todo esto lo hemos hecho con el concurso y el apoyo y el consenso de los empresarios, como también del gobierno y la participación nuestra. Entonces, ha habido una excelente administración. Hemos crecido y seguimos creciendo. Y vamos hacia adelante, ¿verdad? Como dicen, para darle más opciones y más oportunidades a los trabajadores y que vean en el RAP su institución. Porque el RAP no es mío. El RAP es de los trabajadores. Desde el primero hasta el último centavo que está en el RAP es propiedad de los trabajadores. Con la contraparte que aportaban y van a seguir aportando los empresarios en un momento determinado. Pero eso es que los trabajadores tienen que tener esa conciencia y esa convicción y esa pertinencia de que el RAP es suyo. Y hay que ir al RAP y hay que exigirle al RAP que abra más la cartera de servicios que tiene. Por eso estamos hablando ya de un programa específico para abrir los préstamos sin que la empresa en un momento determinado tenga un convenio con el RAP. Que todo trabajador pueda llegar al RAP a resolver sus problemas económicos para tener una calidad de vida. Esa es la intención que tenemos en este momento. Y no centrarnos en competir o no competir con la banca. El RAP va a ser lo que tiene que hacer en un momento determinado en beneficio de los trabajadores. Muy bien. Sí, don Alejandro. Antes de la pausa. Sí. Decirle a mis colegas empresarios que firmen los convenios con el RAP para propósito de los créditos prestamitos que le ayudan mucho al trabajador. Porque normalmente el trabajador cuando no tiene acceso va a donde uno y le pide, mire, deme las prestaciones o présteme dinero. Entonces le está dando una salida que le quitaría mucho trabajo a la misma empresa de que tenga acceso ese trabajador a préstamo. Y por otro lado ya se crió la cuenta única que lo está manejando ahorita el régimen de aportaciones privadas. Va a ser muy difícil para un empleador formal, porque los informales definitivamente nada podemos hacer con ellos. El trabajo formal que tiene su escritura y está registrado con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, o SAR como le llaman ahora, debe tener cuidado porque esa ley que aprobó el gobierno da declaración de que por no retener esos fondos puede ir uno hasta castigo penal. Es bien delicado este elemento que nos pone a nosotros como captadores de esos fondos en un peligro de no cumplir y puede ser acusado por el Ministerio Público de no entregar. Entonces es mejor cumplir completamente con la ley, como dice el ingeniero Luis Larache, que cumplamos completamente con la ley y no entrar después en problemas principalmente con el Ministerio Público porque la ley ya es bien clara y tenemos que crear esa cuenta especial y va a ser muy difícil que alguien no quiera pagar al RAP o no pagar al seguro. Ahí va a ir todo mundo incorporado. Muy bien, gracias don Alejandro. José Luis, vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos yo les voy a consultar a nuestros invitados que me amplíen un poco este mecanismo para que un trabajador que su patrono, su empresa, no tenga el convenio firmado con el RAP, ¿cómo puede hacer él de forma personal, unilateral, para suscribir algún tipo de relación con el régimen de aportaciones privadas? Y también voy a consultarle a ambos. Es cierto que el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por la similitud en algunos rubros que maneja el RAP y el Seguro Social, es la principal competencia del RAP y hay una confusión en el trabajador quien dice o me quedo con el Seguro Social o mejor me voy al RAP o me quedo con el RAP y no me incorporo al Seguro Social. No nos cambie, ya venimos después de esta breve pausa comercial. Compañeros se forzaron por empatar el partido. Muy bien, gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista. Estamos abordando el tema esta mañana de el mecanismo y el proceso que está siguiendo el régimen de aportaciones privadas para entregarle a los trabajadores, a los desempleados que cotizaron al RAP y a a los jubilados del RAP, los excedentes. En esta etapa del programa vamos a habilitar las líneas telefónicas para que usted despeje cualquier inquietud que tenga y que pueda ser respondida por nuestros invitados. Inicialmente José Luis Baquedano, este mecanismo para que aquel trabajador que no tenga firmado el convenio, la empresa donde elabora, pero él quiere ser parte de los beneficios del RAP. ¿Qué tiene que hacer? Es una propuesta que hemos estado planteando y básicamente yo he estado insistiendo en eso, porque yo prefiero que el dinero esté en manos de los trabajadores y no en la banca privada. Ya se le instruyó a la administración que definan un plan estratégico de cómo hacer para poder llegar a ese trabajador o que el trabajador llegue al RAP y que pueda optar a un préstamo independientemente de que la empresa tenga o no tenga convenio. Entonces se está trabajando en eso y en los próximos días pues ya vamos a tener un plan ya bien afinadito y le vamos a decir a los trabajadores, usted ya puede venir al RAP independientemente de que su empresa haya firmado o no haya firmado un convenio con el RAP. Va a tener esa opción y esa posibilidad. Porque es preferible que el dinero genere más rentabilidad, genere más intereses, genere más excedentes porque esa es ganancia del trabajador. Allí yo digo es ganar, ganar. Porque los intereses que genera el trabajador cuando saca un préstamo es de él. Ese capital que tiene el trabajador ahí y más esos intereses se invierten y generan rentabilidad, generan excedentes. Es del trabajador porque el RAP no es una sociedad anónima, no tiene dueños en particular sino que es en general de todos los trabajadores y trabajadoras que son afiliadas al RAP y van a tener todos los trabajadores esa posibilidad. En este momento hemos entregado 35 mil préstamos con mil millones de lempiras. Para el próximo año queremos un 100% duplicar esa cantidad a dos mil millones de lempiras y si podemos triplicarla la volvamos a hacer porque ese es el objetivo. Y es rentable también esos intereses a pesar de que el interés es bajo. Si agarramos ese 10% lo dividimos en 12 meses el trabajador paga 0.8%. Esa es la gran diferencia de ir a la banca privada o ir a la agiotista. Todo es ganancia para el trabajador. Por eso decimos si el trabajador tiene una deuda con un banco con una tarjeta de crédito, le cobran el 70%, va al RAP, financia, refinancia y le consolidamos la deuda, el trabajador solo va a pagar el 10%, ya no va a pagar el 70%, entonces le queda un 60% que es ganancia para el trabajador, va a tener más dinero y va a tener más posibilidad de resolver sus necesidades básicas. Otro elemento importante es que el trabajador tiene una cuenta individual. Ahora esas cuentas las hemos dividido en cuatro subcuentas. Va a tener en su cuenta Pedro Pérez tiene la cuenta del ahorro histórico, digamos, pongámosle 5 mil empiras. Tiene la segunda subcuenta que es los intereses, si generó mil empiras en intereses, Pedro Pérez tiene mil empiras en intereses, tiene 6 mil empiras. Luego tenemos la reserva laboral, también se le suma que es otra subcuenta y si gana más arriba en salario mínimo, tiene la cuarta subcuenta que es el aporte individual a la administradora del fondo de pensiones. Va a tener una cuenta con cuatro subcuentas. Ahí van a estar todas sus cuentas y le va a sumar todo lo que tenga. Ya con el nuevo sistema que se compró, un nuevo software, con eso le va a tirar automáticamente los estados de cuenta. Al trabajador tiene que llegarle de forma obligatoria ahora su estado de cuenta, ya sea en físico, ya sea por mensajito, ya sea por correo, por algún mecanismo le tiene que llegar porque el sistema se lo va a estar tirando. Entonces el trabajador va a tener a día a día el dedillo cuánto tiene en el RAP y cuál va a ser la posibilidad que va a tener para sacar un préstamo. José Luis, vamos a darle paso a comunicaciones telefónicas porque sabemos que hay muchas personas afiliadas al RAP o no afiliadas al RAP que tienen inquietudes. Inicialmente con Marcelo desde Comayabuela. Buenos días, Marcelo, adelante. Buenos días, gracias por brindar la oportunidad al pueblo. Yo aplaudo a estos muchachos que dirigen el RAP porque realmente me parece insólito que en Honduras manejen con manos limpias el dinero de los trabajadores. Hablaron de dos puntos. Voy a tratar de dejar breve y por favor a José Luis que me ponga atención. El RAP de los trabajadores, cumplir la ley, ustedes lo han expuesto ahí, pero ¿qué pasa en estos casos cuando a veces complican a los desempleados? Yo tengo un sobrino trabajado en un organismo internacional, muchacho capaz e inteligente, lo despiden porque descubre un fraude. Él lo denuncia, viene el jefe extranjero, lo despide ilegalmente, entonces el muchacho capaz e inteligente viene y hace uso de la ley y está en los juzgados. Aquí los juicios orales duran años. Va al RAP, pide el seguro de desempleo, pero le piden la identidad, como yo le indiqué, pero parece que ahora le piden un finiquito de la empresa. Viene él, va al organismo, le pide el finiquito, obviamente como los tiene demandados por despido injusto o ilegal, no le dan el finiquito, cierran el proyecto y el muchacho queda en el aire y el juicio sigue en desarrollo porque sabemos que en la corte están complicados con los tiempos y duran años. José Luis, por favor, ¿qué tiene que hacer mi sobrino en este caso? Y lo solicito y muchas gracias, Cano Blancé. Muy bien, gracias a usted. Vamos a darle peso también a Danilo Riera de Tegucigalpa. Adelante, Danilo. Muy buenos días. Mi consulta es sobre dos situaciones. Una, cómo funciona el seguro de desempleo y la otra, la situación con la cual me encuentro yo en este momento. Yo dejé de laborar hace un año y medio y tengo un préstamo de vivienda. Entonces, en el caso de nosotros que estamos así inactivos, ¿cómo está la cuestión de los excedentes? Muy bien, gracias a ambos. Inicialmente con José Luis Baquedano que le responda a Marcelo de Comayagüela. Bueno, para el amigo Marcelo, desgraciadamente tiene toda la razón. Yo soy abogado y sé cuáles son los trámites y cómo se manejan los juicios en esa Corte Suprema de Justicia. Realmente no es oportuna ni es expedita. Anote mi teléfono, 9907-1327. Que me llame usted o su sobrino y vamos a buscarle una alternativa, una solución de hacerle esa devolución. Porque si la empresa se niega, no es culpa del trabajador. Entonces nosotros como RAP tenemos que darle una respuesta y se la vamos a dar. De hecho, si no aparece como cotizante en el Seguro Social, tiene una buena salida para demostrar que está desempleado. Que está desempleado, correcto. El problema que tiene el trabajador es demostrar que está desempleado. Entonces, si ha sido cancelado, es una obligación legal de la empresa darle una constancia de que trabajó hasta tal fecha. Entonces le dicen, mire, eso no se lo puede negar ni un anillo internacional, ni una empresa local, nadie. Es un derecho de un trabajador pedir su finiquito de que laboró en un momento determinado. Yo creo que eso podría ser la salida, José Luis. Y un fundamento... Si no está en el Seguro Social. Sí. Y lo otro es que lleve copia la demanda. Eso va a demostrar que él ya no está laburando. Eso también le sirve. Yo le dejaba mi teléfono y al aire para que me... Pero sí tiene que demostrar de alguna manera que no está trabajando, porque si está trabajando no puede retirar los... Danilo Riera consultó cómo funciona el Seguro del Desempleo, don Alejandro. Bueno, mire, nosotros tenemos como requisito en un año, lo podemos partir en dos, seis meses. Hay unos porcentajes, dependiendo del saldo que gana, partimos desde creo que del 50% de sus aportaciones. En sus aportaciones de 1.5, en las aportaciones del patrón 1.5, en los intereses que generaron esas aportaciones, más los excedentes. Seis meses. Y creo que la totalidad demuestra que ha pasado un año y no está trabajando. Entonces él puede retirar el 100%. Para eso tiene que ir al RAP y solicitar y como dice, demostrar pues con su finiquito de que tiene más de seis meses de no trabajar. Dice que tiene año y medio. Ahora, él tiene un asunto complicado ahí, porque tiene una hipoteca. Al tener una hipoteca prácticamente los excedentes se convierten en garantía de la hipoteca. Entonces, si él tiene esa situación, no se le va a poder otorgar el valor de los excedentes hasta que cumpla los 25 años y haya pagado la hipoteca. Porque los fondos corresponden a una garantía de la casa. Tenemos dos comunicaciones más. Inicialmente con Raquel Fiallos de la Centroamérica y también con Lourdes Díaz. Adelante Raquel. Sí, muy buenos días. En primer lugar, felicitar a los señores de RAP por la decisión tan valiente que tomaron de regresarnos a todos los trabajadores, nuestros excedentes. Y la pregunta más que todo es para cuándo ya se podrán retirar los excedentes aquellas personas que estamos totalmente retirados de RAP. O sea, que estamos desempleados, que quitamos ya, retiramos todos nuestros fondos. Pero como dijo José Luis Paquedano, tenemos derecho porque durante, en mi caso, yo estuve como 13 años aportando a RAP, pero ante algo de detener. Mi pregunta es, ¿para cuándo va a aparecer eso ya, el estado de cuenta, y qué se va a necesitar para poderlo ir a retirar? Gracias. Muy bien, gracias Raquel. Vamos con Lourdes Díaz. Adelante Lourdes. Sí, buenos días. Buenos días. Mi consulta es acerca de mi esposo que está trabajando. Él está aportando el RAP. Ahora nosotros tenemos una hipoteca con la casa que es con pan rural. Mi pregunta es, ¿el RAP nos puede ayudar con, o cómo, para que nos ayuden con lo de la casa? ¿A sacar un préstamo, o hay un subsidio, o qué? ¿O cómo? Muy bien, gracias Lourdes. Vamos con Leonel García. Adelante Leonel. Pues la pregunta que iba a hacer ya a la señora de Tributal, porque creo que la hizo, sobre la persona que tiene, están retirados de ese tiempo, o que cancelaron, finiquearon su aportación con RAP, ¿verdad? La otra que le puedo hacer es, ¿qué se puede hacer con aquella empresa que tiene próximamente 30 empleados, que no cotija ni al seguro ni al RAP? ¿Qué ley puede actuar ahí o qué ley se puede hacer? Porque la verdad que el empleado pierde, porque no tiene ni la seguridad ni una pensión, y la empresa puede hacerle ignorante de no actuar. Ellos se toman como una empresa de mini empresas, pero ya 30 empleados en adelante, y algunos considero, yo considero una empresa muy grande. Y la pregunta que es más que me interesa de todo esto, y espero que me dé una respuesta, es, yo estoy retirado ya de 7 años del RAP. Ya estoy una persona ya de edad, que ni trabajo, no tengo nada, nada, es excedente. ¿En cuánto tiempo? Y tengo derecho, porque yo fui al RAP y me dijeron que yo no tenía derecho, la muchacha que estaba ahí, porque ya había retirado todo eso, y que yo iba a salir tal vez en 2 años. No sé si me están confundiendo ella, pero yo escucho algo diferente con ustedes, y estoy súper confundido, señores. Por favor, sáquenme de dudas. Muy bien, gracias Leonel, y nos vamos hasta Ceiba con Zoyla López. Buenos días Zoyla, adelante. Buenos días, mi pregunta es, yo saqué mi fondo del RAP, pero estoy trabajando, yo no me he jubilado, yo trabajo con una empresa, yo no me he jubilado, yo apunto al seguro, yo cotizo al seguro. ¿Qué haría yo en este caso? De lo que me van a dar, ¿los puedo retirar o qué? Mi pregunta. Buenas, felicidades, y padre, buen día. Gracias Zoyla, desde Ceiba. José Luis, inicialmente usted. A pesar de que haya retirado sus fondos, sí tiene derecho a un porcentaje de esos excedentes. Pero si está trabajando, no lo puede retirar. El otro problema es, ella es la última persona que dice que retiró sus fondos, pero que está trabajando, entonces ella se convierte, pasa a ser de los activos, porque ese se le va a pasar a una cuenta, y en el momento oportuno que ella deja elaborarse, le va a ser efectivo ese dinero. Con el caso que planteaba Leónel García, de una empresa de 30 trabajadores que no aportan ni al seguro social ni al RAP, que es increíble que un empresario sea tan mezquino en ese sentido, negarle el derecho... No, sin insultar, por favor, sin insultar. Me refiero al de los 30. No, no, un empresario, ese empresario ese que no le permite al trabajador ni siquiera que esté afiliado al seguro social. Ahí lo que procede, amigo Leónel, es que vayan a la Inspectoría del Trabajo, para que se apersone el Ministerio del Trabajo a través de la Inspectoría y levanten un acta. Ese empresario tiene que ser sujeto de una sanción y tiene que obligársele a que ya lo que cotiza el RAP, que cotiza el RAP ya son los que ganen arriba de un salario mínimo, pero que cotiza el seguro social sí está obligado. Entonces, se le puede sancionar si no registra a sus trabajadores en el seguro social y que tengan ese derecho a la protección social, que es la salud. Muy bien. Don Alejandro. Sí, bueno, yo lo que quiero explicar... Hay dos elementos importantes. La edad, si ya tiene 65 años una persona, ese tiene todo el derecho a retirar, sea activo, inactivo o retirado. 65 años un hombre, 60 mujeres, aunque esté trabajando, porque ya tiene el derecho de la jubilación. Ahí no va a haber ningún problema. Ahora, los tiempos, obviamente, estamos... Porque según el dato que tenemos nosotros, hay 1.400.000 afiliados durante los 22 años, de los cuales en este momento hay alrededor de 272.000 activos, que la mitad de ellos se van a ir al seguro social porque el primer salario mínimo de 8.882 tiene que cotizar el seguro, el 3%. El otro son los inactivos, que son personas que dejaron ahí los fondos... Y supuestamente ya no laboran. Y ya no trabajan. Si trabajan, puede ser, trabajan en el sentido de que trabajan ellos, pero no están cotizando a RAP por algún motivo. Son empresas de menos de 10 trabajadores, etc. Ellos caerían, si tienen trabajo, si son menores de 65 años, no pueden retirar los fondos. Si son mayores de 65 años o 60, dependiendo del género, ahí sí, no hay ningún problema. Y tenemos los retirados, o sea, gente que ya retiró los fondos. Porque hay mucha gente que pasaron tres años trabajando, entraron en desempleo, recuperaron su dinero, volvieron a trabajar y estuvieron y retiraban. Y prácticamente durante los 22 años retiraron todo su capital. Ellos tienen derecho a la proporcionalidad de sus fondos que tuvieron en el tiempo que están ahí. Pero se requiere también que sea mayor de 65 años para que no haya problema o esté desempleado. Son los dos elementos que no hay ningún problema. Si tiene trabajo, definitivamente no se le puede dar porque rompe el esquema del seguro de trabajo. Lo que sí debe estar claro, como dijo, creo que soy la que estaba retirada y no estaba trabajando. Ella creo que si tiene mayor de 60 años, puede ir a recuperar su fondo. O si demuestra que no tiene trabajo, puede recuperar el 100% de sus excedentes que están ahí. Muy bien. Tenemos comunicación de la Colonia Kennedy con Sofía Núñez. Buenos días, Sofía. Adelante. Muy buenos días. Un placer saludarlo. Muy educativo, ¿verdad? Lo que estoy oyendo con respecto al RAP. Me gusta el hecho de que me puedan devolver esos excedentes. Yo trabajé aproximadamente 14 años en lo que es la empresa privada y saqué mis aportaciones. Ya me las entregaron todas. Pero los excedentes, no sé cuándo los puedo retirar y en qué forma. Y en qué forma lo vamos a... ¿Cómo lo vamos a obtener? Igual cuando sacamos las aportaciones. Y quiero felicitar para esta decisión transparente que me gusta que ha tomado el RAP, que a toda la gente va bien, se le está dando más a otros y de muchas maneras se está lucrando el dinero que ahorró durante estos años, ¿verdad? Que compartía esto el patrono y nosotros, ¿verdad? Y que nos produzca. ¿Qué edad tiene, Sofía? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 40 años. ¿Tiene trabajo? No. Bueno, si usted demuestra que está desempleada, es decir, el RAP va a hacer una investigación seguramente en el Seguro Social y si usted no está ahí en la lista del Seguro Social, usted tiene todo el derecho a solicitar eso. Ahora, nosotros hemos priorizado a los jubilados. Vamos a ir, en la medida de la priorización, a entregarlo. No tenemos ahorita una idea clara porque son, como le dije, son alrededor de más de un millón cien mil personas que tienen derecho a los, alrededor de tres mil millones de lempiras en excedentes y que están o inactivos o retirados. Y eso va a ir en un proceso en la medida de la capacidad. Como dijo José Luis, probablemente vamos a tener que hacer alianzas estratégicas con los bancos para que sirvan de ventanilla. Vamos a tener que darle a los bancos una comisión por esos elementos porque no podemos crear nosotros de la noche a la mañana cien salidas para atender a tanta gente. Entonces, tenemos que acuerparnos con bancos que tienen el montón de sucursales. Probablemente, esas van a ser las decisiones que tienen que tomar. Pero, como ya tiene 45 años, el principal elemento ahorita, si puede tener el último trabajo que dije que estaba a 14 años, consiga el finiquito y puede llegar ya a régimen de aportaciones. El RAS va a tener que investigar en el listado de convenio que tenemos con, que vamos a tener con el Seguro Social, donde nos vamos a intercambiar información para ver si usted definitivamente demuestra que está desempleada. Lo que sí le garantizo es que usted, dentro de los 14 años, acumuló una cantidad proporcional a los fondos que usted tuvo y a los 14 años que usted tuvo esos fondos. Esos son dinero que usted tiene ahí guardados. Para la señora que llamó, que el marido estaba trabajando, tenía un préstamo hipotecario y que ella quería, por los intereses, ver la posibilidad si se le podía prestar con el RAP. Si tiene fondos en el RAP, es posible. Yo le diría que vaya al RAP y que haga la consulta, para que le den ahí todos los lineamientos, que es lo que tiene que hacer en un momento determinado. Muy bien, estamos ya casi por concluir el programa. Ha sido muy interesante. También el público ha reaccionado haciendo sus interrogantes, sus consultas. Yo voy a cederles un par de minutos finales, inicialmente a don Alejandro Álvarez, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, ante la Junta Directiva del RAP. Don Alejandro, sus palabras finales, por favor. Sí, gracias, don Guillermo, y gracias, José Luis, y al público teleaudiente de Canal 11. Primero, ratificar la posición del COEP de que los fondos que están ahí, heredas de aportaciones privadas, son fondos que pertenecen a los trabajadores activos, inactivos y retirados del régimen de aportaciones privadas. Segundo, que la empresa privada, en una revolución silenciosa, estuvo dispuesta a transmitir, transferir riqueza de cada empresa, dándole a cada trabajador el 100% de rentabilidad de su aportación al régimen de aportaciones privadas. Tercero, que las reglas de juego cambiaron y que ahora el régimen de aportaciones privadas va a tener que competir, va a tener que mejorar mucho el estándar también de su personal, de unas personas competitivas. Y por otro lado, nos recae a nosotros como directivos ser mucho más serios que antes, porque las riegos son mayores, ser mucho más conservadores. Y cuarto, pedirle a los trabajadores, que son miembros del activos actual del régimen de aportaciones privadas, que no retiren sus fondos o que el régimen de aportaciones privadas les va a dar suficiente competitividad en sus fondos para poder generar la riqueza que ellos necesitan. Que recuerden que la ventaja del régimen de aportaciones privadas es que los intereses que ustedes pagan al RAP, van a formar parte de los excedentes y por lo tanto, esos excedentes se van a repartir en los trabajadores que son activos en ese momento. Muchas gracias, don Alejandro Álvarez. José Luis Baquedano, como directivo del RAP y representante de los obreros ante ese organismo. Yo quiero decirle a todos los trabajadores que están en el RAP, que han estado y que ya no están. Y a aquellos también que hay que recordarles que si un trabajador tenía fondos en el RAP y falleció, sus herederos tienen derecho. Ya sea, si dejó su aporte ahí, pues tienen derecho a ese excedente y pueden hacerlo en efectivo en un momento determinado. El RAP es de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. Desde el primero hasta el último centavo que hay en el RAP es propiedad de los trabajadores. Nuestro compromiso es seguir trabajando y luchando para que esos dineros sean bien administrados de forma transparente como se ha hecho históricamente, que tengan la rentabilidad que se requiere a fin de que los trabajadores puedan tener más posibilidades a futuro de tener más incremento en sus cuentas y la posibilidad y factibilidad que los trabajadores hagan uso de todos los servicios que el RAP brinda, específicamente en el área de los préstamos para que no estén yendo a la banca privada o a la agiotista y que pueda seguir acumulando riqueza para futuro. Muy bien, gracias a ambos. Han sido muy amables por estar con nosotros. Ya lo escucharon ustedes, amigos televidentes. Alejen preocupación alguna. El régimen de aportaciones privadas, el RAP, ya sea como una institución multifondos o como una AFP o ambas instituciones, o ambas funciones, como ambas organizaciones le garantizan a usted sus recursos, sus aportaciones, sus fondos. También los beneficios y en este caso lo que hemos hablado, los excedentes que serán entregados a los jubilados y a los desempleados, también a los afiliados activos. Así que hay que seguirle apostando al régimen de aportaciones privadas. Es una institución que nació hace mucho tiempo, que tiene varios años, que tiene experiencia en este rubro y que va a seguir dándole beneficio a la clase obrera organizada del país. Yo agradezco que hayan estado con nosotros. Con permiso, que estén bien en este día. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!